En este paseo al Abisreyes Hotel, también vamos a destacar el Salón Libertad, que es un espacio donde se pueden desarrollar conferencias y todas aquellas reuniones que tengan ese estilo o esa finalidad. Y algo que nos llama la atención aquí en Facetas es el techo, esas maderas, si es que no estoy equivocado, que han tenido un tratamiento muy especial, pero mejor será el ingeniero Mario Viseira quien nos dé una explicación al respecto. Muchas gracias. Aquí lo que puedo mostrarles es parte de lo que fue las cubiertas antiguas. Hemos querido rescatar el mismo material que teníamos y se ha colocado de esa forma para que puedan apreciar lo que era nuestra arquitectura. Al fondo están parte de los balcones y hay interiores, también lo hemos mantenido. Los visitantes pueden aproximarse a las ventanas para ver el panorama externo. Y bueno, en esta parte están los conferencistas, tiene su correspondiente atril, el equipo de identificación que se requiere, y los asientos para que estas conferencias se puedan llevar a cabo, digamos, cuando así lo requieran. Este salón está destinado exclusivamente a ese tipo de actividad. No hemos previsto actividades sociales como tal, a no ser que sea algo muy limitado. Entonces, está al servicio de la comunidad, al servicio de la población, ya más que todo de Potosí. Eso sí, quisiéramos que este Salón Libertad pueda ocupar o no pueda pedir que se ocupe para las conferencias que realizan varias instituciones. Entre ellas, la propia universidad, tanto pública como privada, la gobernación, el municipio. Siempre están visitando Potosí, muchas personas del interior, que vienen a ejercer actividades culturales. Inclusive, vienen a ofrecer charlas. Esto vamos a orientarlo también a unos conversatorios históricos entre los especialistas respecto a nuestra cultura y a nuestra historia. Entonces, ese es el objetivo de este Salón. Por último, ingeniero, una breve explicación. Ahora sí, hemos entendido cuál es el tratamiento que se le ha dado a este techo. Porque hay que considerar que en Potosí, en el casco viejo, como se llama normalmente, las construcciones datan prácticamente de la época colonial. ¿Cuál ha sido este tratamiento para mantener esta imagen que ahora tiene el techo del Salón Libertad aquí en Virreyes Hotel? Bueno, para este proceso de restauración, hemos ido contratando especialistas en estos temas. Así que no es un trabajo realizado por mi personal, sino por especialistas en restauración. Algunos han recibido formación en una entidad que promocionaba técnicos en Potosí. Entonces, eso es lo que le puedo decir. Ahora el tratamiento, obviamente, es de carácter técnico. De tal forma que se pueda preservar, aún por bastante tiempo, este material que era parte de nuestras cubiertas en varias viviendas, ¿no? En Potosí. Ahora, el contexto era un poco más parabólico, ¿no? Y ya no se ha podido restaurar en términos, en los mismos términos que había antes. Pero sí, mostramos lo que ustedes están apreciando, lo que está apreciando la población. De todas formas, comentarle que muchos materiales provienen del interior. Lamentablemente no disponemos en Potosí. Este tipo de materiales del piso, por ejemplo. Esta es una madera tratada y adquirida en Santa Cruz, mucho antes que se iniciara la obra en su fase de obra fina, ¿no? O sea que el material lo hemos adquirido casi por unos cinco años de anticipación antes que se coloque en obra, ¿no? Y lo hemos hecho sin distorsionar el material que tienen también los balcones. Entonces, tratando de mantener la vista que tenían estos salones antiguos, ¿no? Allá llaman la atención esas cortinas, ¿no? O sea, si me permite, por favor. Sí. Bueno, el cortinaje es una iniciativa, en este caso, de mi esposa. Todo lo que se refiere a la parte de lámparas, cortinas, no solo de todo el salón, sino también de todos los ambientes, es una gran elección que lo ha hecho mi esposa, ¿no? Ella es la que... Pero tiene ese estilo colonial. Obviamente. Lo han hecho con el objetivo de que, viendo este salón, las personas también se trasladen o se imaginan que están en tiempos antiguos, ¿no? Como, por ejemplo, aquí está este lugar que sirve para arruinar al equipo de calefacción. Bueno, en realidad, acá tiene dos tipos de calefacción. Las modernas y estas que todavía tienen algo de... Aunque están construidas con material moderno, pero hemos tratado de mostrar cierta similitud con lo colonial. O sea, antiguamente se calentaban las casas con madera, ¿no? Y hemos querido mostrar esa actividad que había antes cuando se habla de calefacción, ¿no? Pero la moderna, obviamente, son estas... Aquí está, como decía, una calefacción con sistema de agua caliente, suyos equipos están en la telaza, ¿no? No lo vio, no se mostró, pero todo el equipamiento para el agua caliente, para las luchas, etc., están construidas, o están ubicadas en la telaza. Como le decía, nos ha costado muchísimo tratar de poner materiales que sean, digamos, como diría, con la misma resistencia, con la misma, tal vez, textura que los materiales que tuvimos años atrás, ¿no? Estas puertas son antiguas, son antiquísimas, pero igual, han sido restauradas por técnicos que conocen de este tema de restauración, como puede ver los marcos, las mismas puertas, ¿no? Claro, tienen un revestimiento, tienen una protección ya moderna, pero su... La madera es antigua. La puerta es antigua. Y las puertas también. Y como ven acá los balcones, todavía muestran, ¿no? Todavía muestran esos rasgos, niñanos de antigüedad, ¿no? O como este tipo de ventanas que antes se abrieron hacia arriba. Entonces hemos querido un poco mantener, podríamos haberlo cambiado con madera moderna, pero hemos mantenido lo que había antes, ¿no? Por eso estas ventanas se pueden subir arriba, ¿no? Para subir y bajar. No son ventanas como las que normalmente se tiene ahora. Así es. Las mismas, como ven, las mismas bisagras, son bisagras que provienen de muchísimos años atrás, ¿no? No son bisagras normales, ¿no? El portón principal tiene este tipo de bisagras y algunas puertas antiguas mantienen esa... Aquí lo mismo. Claro, aquí también. Como ven, no son las bisagras normales, son antiguas. Y lo hemos puesto así, expuesto. Está a la vista para que vean los turistas que tenemos, ¿no? No tenían el activo que aún hemos preservado para que pueda ser la presión. Ahora, tenemos también nosotros una placa que está señalando la Plaza del Rayo. Pero todavía no está dispuesto porque usted intenta la hacer restaurar como era antes, ¿no? Como cuando se puso, o sea, por lo que era ese nombre, la Plaza del Rayo. Pero está en proceso todavía de restauración esa placa. Y así. Bueno, yo le quedo una vez más. Esta es una especie de... Bueno, aquí es para que puedan sentarse los conferencistas, salir acá, tomar un refresco, de tal forma que en los intermedios, por ejemplo, los asistentes o los seminarios puedan acá tener el espacio de descanso. Y aquí ofrecerles, ¿no? Un refresco, un café, algunas vasitas. Y allá está el comedor. Ah, al frente está el comedor, ¿no? Es un comedor también antiguo, ¿no? En su contractura, ¿no? La cubierta, la se ha restaurado. Solás está restaurado tal como era. Una bóvedad antiquísima, como puede lo que decía. Entonces, tiene todavía las rotezas de sujeción y descubierta, como se hacía antes, ¿no? Eso es... ¿Algo parecido a acá una casa de moneda? Sí, sí, bueno, es una casa de moneda, obviamente, es un tesoro para... Pues sí, pero acá hemos tratado de mostrar también aquí en pequeño todo este sector del comedor con su cubierta activa, ¿no? Tal como se construyó inicialmente este sector.